Hola, el día de hoy quiero hablar de cuatro puntos fundamentales. Vamos a cambiar de fase. Tardo o temprano en nuestro cantón va a llegar el momento de cambiar de fase y entraremos en la fase de distanciamiento productivo. Por tanto, debemos tener presente cuatro pequeños principios, pero que son muy efectivos para combatir el COVID. Primero, distancia social. Va a ser difícil, va a costar. ¿A qué me refiero? Las filas van a ser más largas. Debemos pronosticar más tiempo para realizar nuestras actividades. Debemos mantener estos dos metros. No va a ser sencillo, pero es de las cosas más efectivas que existen. Recordemos que este virus del SARS-CoV-2 va por dentro de las personas. Y si mantenemos esta distancia de seguridad, pues la posibilidad de transmisión por las micro gotas va a ser menor. Dos. Mascarilla. Yo la que he utilizado todo este tiempo de pandemia es esta mascarilla que se denomina mascarilla quirúrgica. La que tiene dos lados. Un color azul o color verde por el un lado y pues el color blanco por otro. Bueno, ¿qué lado tiene que ir hacia mi rostro? El color blanco. Incluso, ¿cómo lo podemos diferenciar? Porque las tiras elásticas están adheridas hacia el color blanco. Si tú lo ves, en el color azul no están adheridas las tiras elásticas. En el color blanco es donde están adheridas estas. ¿De acuerdo? Luego, las mascarillas estas tienen una pequeña lámina metálica aquí. Esto nos sirve para ajustarla a nuestra raíz. Entonces, lo blanco siempre hacia adentro. Procedimiento para salir de casa. Primero me lavo las manos. Procedimiento adecuado. Los 20 segundos con agua y con jabón. Tomo mi mascarilla. Lado blanco hacia adentro. La sujeto en mi rostro. ¿Sí? Y con mis manos que están limpias, la acomodo en mi nariz. Lo importante es que una vez de que la mascarilla esté colocada, no te la vuelvas a manipular. Otro. De que debe estar definitivamente cubriéndonos lo que es nariz y lo que es boca. Toda esta parte debe estar cubierta absolutamente por la mascarilla. Bien. Nos recomiendan que la mascarilla debe estar en su sitio. ¿De acuerdo? Yo lo que he encontrado, y esto lo hablo desde mis términos personales, es además colocarme un bar. Esto me ayuda a que la mascarilla se mantenga en su sitio. Mira. Me coloco el bar. Y esto me va a ayudar a que la mascarilla se mantenga en su sitio. Lo importante es que no nos deje estos espacios. Repito. Una vez colocada la mascarilla, no es una buena idea que te la estés topando. Por tanto, te la acomodas lo mejor que puedas en casa, con las manos lavadas. Listo. ¿No quieres utilizar el bar? No tienes un bar. Perfecto. Existen los famosos cubrebocas. ¿Verdad? Yo tengo aquí este cubrebocas. Fíjate. ¿Sí? Entonces, va a cumplir exactamente la misma función. Colocármelo sobre la mascarilla. ¿Sí? Para que la mascarilla se mantenga fija. Para que la mascarilla se mantenga en su sitio. Una vez colocado esto, la verdad, ya no necesitas estar manipulando la mascarilla. ¿Sí? Mira. Te la acomodas y lo tienes listo. Tercero. Químicos. Los químicos más potentes que tenemos. Agua y jabón. Y en el bolsillo, lo que yo utilizo siempre es, llevo en mi bolsillo, este frasquito de alcohol gel. Que si tú ves, ya lo tengo deformado tanto que lo aplasto cada vez que he salido. Si no puedo lavarme las manos con agua y con jabón, utilizo el alcohol gel. Recuerda que, para que esto tenga efecto, debes dejarle sobre nuestras manos que actúe más o menos dos minutos y esto va a tener sentido. Pero lo más importante es agua y jabón. ¿Por qué el COVID podría llegar a nuestra ropa, a nuestras brazos, a nuestras manos? Porque te podemos tener contacto sobre superficies. ¿Por qué el COVID llegaría a las superficies? Porque hay personas que no han ejecutado adecuadamente el protocolo de estornudo o de tos. ¿De acuerdo? Pero, imaginemos, he topado el carrito del supermercado, he topado una chapa de una puerta. ¡Uy! El COVID está en mis manos. O en mi ropa. El COVID no salta. No es que va a saltar de mis manos a mi rostro. Es por eso que no te lo topes. Entonces, como el COVID no salta de mis manos acá, por eso no me topo yo la mascarilla con las manos. Si, utilizo alcohol o utilizo jabón. Lo más importante ahora sería tener hacia afuera de las intenciones donde nosotros vamos, un poco de alcohol. ¿Qué más utilizo yo? Gafas de seguridad. Me puedo colocar estas gafas de seguridad, ¿sí? Que no tienen filtro UV. O también me puedo colocar estas de aquí. Yo prefiero estas. ¿Por qué? Porque estas gafas, además de proteger mis ojos, lo que están haciendo es protegiéndome de los rayos ultravioleta. Y cuando voy a estar por fuera, yo lo que hago es colocarme el sombrero. Me coloco el sombrero. Si no tengo las gafas, pues los protectores estos de pantalla. Que te aseguras de aquí, tienes el protector de pantalla. Son muy buenos porque se empañan muchísimo menos que las gafas de sol. Bien. Químicos. Ya te digo, lo más potente, alcohol gel, agua y jabón. Procedimiento para llegar a casa. Llego a casa, ¿verdad? Zona sucia, zona limpia, como si ya se ha recomendado. Y antes de empezar a desalojar la mascarilla de mi rostro, nuevamente lavado de manos con el químico más poderoso, agua y jabón. Desato la parte superior del cubrebocas. Las manos ya están limpias. Y retiro la mascarilla. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que una vez utilizadas estas mascarillas, tenemos que eliminarlas. No estamos a veces en condiciones de tener muchísimas mascarillas por cada vez que nosotros salgamos de la calle. Entonces, ¿qué te recomiendo? No la laves. No la laves con agua, con jabón. No le pongas cloro a la mascarilla. Básicamente, ¿por qué? Porque uno de los componentes que tiene la mascarilla es celulosa. Y se va a echar a perder. O sea, va a perder tiempo de vida la mascarilla. Yo, en mi caso, lo que hago, pese a que no es lo más ideal, es tomo mi mascarilla y le doy dos que tres chisguetazos de alcohol y la pongo a un lado. Estas son las cuatro medidas que nuestras autoridades nos han solicitado en esta nueva etapa de distanciamiento productivo. La distancia social, el uso irrestricto de la mascarilla, químicos, agua y jabón, alcohol. Y lo más importante de todo, corresponsabilidad ciudadana. Ninguna de estas medidas van a ser efectivas si nosotros no somos corresponsables entre nosotros. Es decir, guardo las medidas de seguridad, minimizo los movimientos. Debo salir a trabajar, debo salir a la compra, debo salir a la farmacia, guardo estas medidas. No va a ser sencillo el uso de las mascarillas constantemente. Va a empezar a molestar, nos va a dar calor, nos va a estorbar. Todo lo que tú quieras. Pero estas medidas nos tienen que servir para evitar de que luego suba el pico de contagio y pues volvamos nuevamente al confinamiento. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.